Espero que les guste mucho el vídeo Y vamos allá Por aquí, por aquí están las dos chichigua que quedaron de ayer Esa se la llevó Daniel ayer cuando ya estábamos terminando de echar guiso Y este diseño es de Daniel Lo hice yo Este diseño lo hice yo Y yo hice uno así mismo ayer, bien duro también Y le hice a este Daniel Él hizo el cuadro y la forró Y yo nada más hice el diseño, miren que bacano está Y esto transparente que está aquí, la voy a desbaratar Para hacer una Espero que les guste mucho el vídeo del día de hoy No olviden suscribirse, darle al like Compartirlo con sus amigos Esta que está por aquí, le vamos a dar a la mocheta Vamos a dar a la mocheta Bueno mi gente Y aquí está mi cuadro Hecho Bien duro, bien bacano Le voy a hacer aleta de colores De toda la funda que hay aquí Ahora aquí hay una perna negra Le voy a poner una aleta negra Por allá hay una azul Le voy a poner una azul Y Por allá Hay una amarilla Le voy a poner aquella amarilla que está allá Así que la voy a buscar ahora Aquí tenemos una aleta azul Por aquí tenemos Una amarilla Yes Vamos a ver que o como se va a ver este cuchillo de tantos colores Por acá tenemos una vele A ver si esta verde no da para Para hacer una aleta No, yo creo que no Esta verde no da para hacer una aleta Y Ya le pusimos una amarilla Vamos a ponerle ahora la azul Ya le pusimos la azul Ahora vamos a ponerle la negra Y Ya pusimos la negra Ya tenemos la amarilla La azul Y la negra Ahorita vamos a ver que otro color podemos poner A ver que dice este blanco No, es muy poco Vamos a ver si no subimos otro color Por allá tenemos un verde Pero este la funda de los colores Uy, 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 uy Me tienta a cogerla Vamos a ver si adentro hay un color Ahí tenemos el mosquistero Vamos a ver si encontramos Un pedazo de color De funda De otro color Por acá tenemos Una rojita Que no es muy grande Ay, por acá tenemos papel Onda rosada Uy, vamos a ver Vamos a ver Creo que esta rosada Uy, si, 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 si Esto daría para una aleta Tío Tío, ¿crees que esto es para una aleta, tío? Hostia, tío ¿Crees que esto es para una aleta? No Vamos a ver si ir buscando A ver Por acá tenemos un montón de funda transparente Vamos a sacar con la que vamos a forrar Estamos tratando de hacer una chichigua Estamos tratando de hacer una chichigua Recoletando funda Recoletando colores de funda No chichigua de colores Aquí tenemos su plástico transparente Yes Yes Vamos a ver si encontramos un color Otro color, otro color Aquí tenemos amarillo, pero son papeles Vamos a sacar esta colita Uy, con esta colita vamos a volver a chichigua Vamos a ver, vamos a ver Ok, gente Ok, gente Encontré un pedazo de funda Que estaba por ahí Debajo de ese abeto Estaba metido el pedazo de funda Bien finito y engurrugado Así que encontramos este rojo Que lo vamos a poner aquí Y el rojo ya está puesto Así que la chichigua es Roja, amarilla, azul y negro What? Y para complementar El pedacito de blanco Que está por aquí Que no sabíamos O que no creíamos que iba a caber De hecho vino con este pedacito amarillo Vamos a ponerlo aquí Como la cabecilla Así que vamos a poner el amarillo aquí arriba Ahí va Y ya hemos puesto el blanco Así que ya todos los colores Están puestos Ahora vamos a darle forma A este A esta chichigua de colores Wow, se ve bonita Y aún no está terminada Así que vamos a ver Cómo le hacemos la saleta Venga Bueno gente Lo estaba haciendo en el piso Porque en el piso Puedo hacerla más o menos Que quede un poco pareja Porque como las fundas No todas son del mismo tamaño Ahí está Ahí está Ahora vamos a ponerle El plástico transparente Y así nos ha quedado Con todas las aletas Miren que Se si se ve la chichigua Vamos ahora a ponerle El plástico transparente Y mi gente Así quedó ya Con el plástico transparente Miren que Que dura quedó Miren Tiene cinco colores Negra, roja, amarilla y blanco Miren Y el transparente Ahora vamos a poner los frenillos La cola Y a volar A ver cuántas chichigua Nos llevamos en el día de hoy Mi gente Miren quién está por allá Elisa No bulto Angel Angel Vamos a ver entonces Que tal Y vamos a volarla A ver qué pasa Estamos metiéndonos A la vista Miren a los chichigueros Miren como tenemos Todo el hilo tirado Para no tener reyes ¿Ves el hilo? ¿Ves el hilo? Pero no estamos No estamos Real Bueno aquí tenemos La punta Este hilo No es tan bueno El que es el que El que quedó De la arañía Cuando Estamos echando El partido Pero Vamos a ver Si hallamos la punta Por aquí ¿Estás por el liado? No 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 ¿Eso era o era para él? ¿Eh? Pauso. 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 es un poco duro, es un poco gordo, pero quema, quema un poco real, doble palabra a menos de 10 minutos aquí vamos y honguito verdad No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.